5 errores al realizar microblading. 1. Hacerlo con prisa. Cada trazo debe ser pensado y planeado. Al hacer los trazos rápido, hace que el resultado sea pobre. Cuenta hasta 4 mientras dibujas cada trazo. 2. Levantar la aguja al terminar el trazo. ¿Quieres ver el video completo? Suscríbete a www.beautyproprime.com y disfruta de nuestra biblioteca de contenido. Coaching con los mejores máster del mundo y cupones de descuento para la tienda en línea. ¡Suscríbete ya!